Y sin que querramos, se juntaron médicos acá y hay uno importante a partir de ahora, el doctor Tomás Mateo Balmelli. ¿Quién no lo escuchó hablar o quién no escuchó hablar de Tomás, de Tommy Mateo? Todo el mundo sabe quién es Tommy Mateo, lo profesional que es, lo solidario también que es, y él no sabe qué cantidad de pacientes tiene porque no da abasto y también prácticamente no duerme, consta que tiene que dormir porque si no, no sé cómo va a continuar. Y es joven él, es muy joven. Tommy Mateo Balmelli, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Un placer poder compartir contigo, con tu gran audiencia. Nos vimos, nos reencontramos el domingo ahí en la votación. En la fila. En la fila, en la fila, en la fila. Bueno, de cinco hermanos, Mateo Balmelli, Tommy es el más joven, el más joven. Y entre los cinco, ahí entre los cinco hermanos está Carlos Mateo Balmelli, que seguramente es el más famoso, ¿verdad? Aconte que Tommy es el más famoso, me parece, en el mundo de la medicina. Tommy, Tommy, Tommy Mateo está en boca de todos. Y después tienen ustedes dos mujeres, dos mujeres, ¿verdad? Y el Gorín es el mayor de todos, el mayor de todos, que va a cumplir 65 años. En septiembre, sí. En septiembre. Y Tommy Mateo tiene, ¿cuántos años tiene? A ver, acá hay una cámara. ¿Lo digo? No, 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 parece un actor de cine así, Tommy. ¿Te habrán dicho eso? No, Bruno, no me dicen. ¿No te dijeron eso? No, ¿qué actor de cine? No, de reparto. No, bueno, él tiene 59 años, pero parece mucho más joven. Parece 10 años más joven. Intento, me cuido mucho en la alimentación y me cuido mucho, hago actividad física. Evito el sedentarismo. Es cierto lo que es, y necesito dormir un poco más, ¿verdad? Habitualmente duermo entre 5 o 4 horas por día. No, lo dijiste vos, fuera de micrófono. Y eso es desgastante, ¿verdad? Pero uno quiere cumplir muchas veces con todo el mundo, ¿verdad? Como sabés y como lo dijiste, yo tengo una consulta muy interesante. Impresionante las llamadas y todo lo que, o sea, todos los caminos conducen a Tommy Mateo Balmelli, porque él es pediatra, médico pediatra, infectólogo, especializado en la Universidad Autónoma de México. Autónoma de México es jefe del servicio de infectología del Departamento de Oncohematología del Hospital de Clínicas y también docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Un capo es Tommy Mateo Balmelli. ¿Hay que dormir mucho, poco, regular? ¿Y qué pasa si uno de repente son las 3 de la mañana y no puede dormir, por ejemplo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que dependiendo del grupo etario en que hablemos, los niños habitualmente duermen más, así como los adolescentes, ¿verdad? Por sus niveles hormonales. Nosotros a medida que vamos entrando a la tercera y cuarta edad, cada vez necesitamos menos horas de sueño y nos cuesta más conciliar el sueño. Es importante la calidad del sueño. No es mi especialidad, vamos a hablar, bien me presentaste, soy infectólogo, no soy neurólogo. Pero creo yo que por la experiencia, ¿verdad? Que también de haber transitado ya hace más de 35 años dentro de la medicina, ¿verdad? La calidad del sueño es importante, ¿verdad? Ese sueño profundo, ese sueño de desconexión y ese sueño que sea reparador y de descanso. El insomnio que es un trastorno del sueño realmente es un trastorno que debilita mucho. Porque de repente uno se acuesta a dormir, supongamos. Hay gente que al acostarse a los 30 segundos, un minuto ya está durmiendo. Ese soy yo. Bueno, de repente uno se acuesta, en el caso mío, y no puedo conciliar yo el sueño. O de repente me quedo dormido, me quedo dormido, inclusive con las luces encendidas, y de repente me levanto otra vez y no sé. ¿Por qué no concilio el sueño, digamos? O sea, esa persona, así como yo, no concilia el sueño hasta las 7 o 6 de la mañana. Supongamos que se acuesta a las 11 de la noche, una cosa así, o 10 y media. ¿Por qué esas interrupciones? Realmente yo tampoco no soy un experto en esto. Estoy hablando solamente por... No, 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 no. No soy un especialista, entonces no quiero faltar el respeto a la gente que realmente se ha especializado y ha estudiado todas las profundidades del sueño, ¿verdad? Pero sí habitualmente son trastornos, ¿verdad? Que sí es importante que uno tenga en cuenta. ¿Cuántas horas de sueño uno tiene que tener? Y por lo menos 6 horas del sueño. Lo ideal sería 8, pero ya nuestra edad, concebir que con el nivel hormonal que nosotros tengamos, tenemos, ¿verdad? Las hormonas que inducen al sueño cada vez tenemos en menor proporción. Por eso que se dice que el viejo duerme poco, ¿verdad? Cada vez menos. Pero lo importante yo creo que más que las horas de sueño es el tipo de sueño. Ese sueño interrumpido, ese sueño agitado, ese sueño que no se llega al sueño profundo, ¿verdad? Eso está mal. Eso está mal, ¿verdad? Entonces hay que tener, intentar... No importa el tiempo que dures en conciliar el sueño, sino la profundidad de tu sueño. Si realmente llegas a un sueño... Reparador. Reparador, que descanse, ¿verdad? Todo el sistema nervioso. Y que una vez que uno despierte, despierte con todas las neuronas bien activas, ¿verdad? Pero insisto, no es mi área, no me gustaría opinar. Esto es una conversación entre amigos, por eso doy mi opinión. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, no, por supuesto. Estamos acá charlando amistosamente con un profesional, porque sos un gran profesional, porque eso nomás yo te hago esta consulta. Pero el cáncer, vos manejas como pediatra el cáncer a través de los niños que tenés que pelear para que estos erradiquen. ¿Se puede decir erradicar el cáncer? ¿Se puede erradicar el cáncer o acompañar el proceso del cáncer? No, el cáncer hoy es curable, ¿verdad? Es curable, ¿verdad? El cáncer hoy ocupa el segundo nivel, la segunda causa de muerte infantil en el mundo entero. Yo siempre hago alusión a una profesora mía, Angélica Zamudio, paraguaya, que creo que fue una mujer que aportó mucho a la medicina paraguaya, porque fue, dedicó su vida a hacer que se reconozca el cáncer como una causa importante de mortalidad infantil. Y en Paraguay, y en el mundo entero, ¿verdad? El cáncer estaba olvidado, estaba en el cajón desastre, era ahí donde se juntan todos los retazos de tela que sobran y a ver después qué sale de eso, ¿verdad? Hoy el cáncer en Paraguay, el cáncer infantil principalmente, no el cáncer de adultos, ¿verdad? Sino el cáncer infantil ya es reconocida como una de las primeras cuatro causas más frecuentes de muerte en el niño, que es prevenible y es tratable y es curable siempre y cuando sea una detección precoz y se cuente con el arsenal terapéutico necesario en el terapéutico en el tratamiento y diagnóstico y seguimiento, ¿verdad? Que creo que lo estamos logrando. Ella, la profesora Angélica Zamudio, le tienen que invitar un día a tu programa, es una mujer muy interesante. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Asunción, es mi colega, ¿verdad? Nosotros dos estamos en el departamento de Oncohematología Pediátrica de la Facultad de Ciencias Médicas y vemos el 40% del cáncer infantil que hay en Paraguay, ¿verdad? Hay que hacer una referencia, ¿verdad? Que el hospital de clínicas no forma parte del sistema de salud pública. No forma parte, depende directamente del rectorado y obviamente el hospital de clínicas depende de la Facultad de Ciencias Médicas. Obviamente que estamos dentro de la red de salud. La red de salud está constituida por el Ministerio de Salud Pública, la previsional que es el Instituto de Previsión Social, el sector privado y obviamente de luego tiene el hospital de clínicas, conocido como el hospital de los pobres, ¿verdad? Porque realmente ahí llegan la gente más humilde, la gente más desprotegida, de mayor riesgo social. De menos recursos. De menos recursos, ¿verdad? Y obviamente hay otras aristas dentro de la red sanitaria que son los hospitales militares, el policlínico policial, los centros sanitarios municipales, etcétera, etcétera. Es decir que en Paraguay la medicina, la salud pública está muy dispersa. ¿Y cómo está en calidad? Y ahí va, está muy dispersa, ¿verdad? La medicina en Paraguay es muy poco equitativa, no es proporcional. Es decir, a lo mejor dependiendo de tus recursos económicos, vos podés darle una oportunidad o no a tu hijo, mientras que otras personas con el mismo hijo, con la misma patología, pero sin tus recursos económicos, muy probablemente le estés sentenciando a un sufrimiento, a un carvario y finalmente a la mortalidad por falta de una interacción entre los diferentes sectores que componen la red sanitaria. Pero el factor humano es fundamental. Yo te digo por qué, por ejemplo, este hospital de Itagua. A mí me ven y me escuchan así, se acerca de repente gente, tengo el padre, mi padre, que le dieron, tiene un problema de próstata, y le dieron turno para dentro de siete meses y ya tiene más de 80 años, no sé si va a alcanzar, por ejemplo, me dice alguien, ¿verdad? Entonces yo intercedo, le llamo a la directora del hospital, de motus propios, soy fulano de tal, a ver qué se le puede hacer a este señor, si se le puede adelantar la cuestión de su operación y ese tipo de cosas. En este caso, pues cambiaron las autoridades del hospital de Itagua, pero impresionante cómo se comportó esa gente que dirige ese hospital, específicamente una doctora Torres, que me viene ahora el apellido, excelente, le dieron siete meses a este señor, un señor que es del interior, ¿verdad? Ya está operado, está prácticamente, dejó de sufrir, como se dice, lo intervinieron por una llamada telefónica, yo no la conozco a la doctora, pero por supuesto que le agradecí infinitamente, como un paraguayo más, de que sea esa gente profesional, evidentemente es profesional, por eso hizo posible que se intervenga ese caso y que lo aceleren, digamos, y hoy el paciente dejó de sufrir, digamos, ya, y está contentísimo, este pobre señor de más de 80 años, que tampoco, al cual tampoco lo conozco, pero, en fin, yo creo que el factor humano, amén, amén de toda esa tecnología que requiere la medicina, lo que tiene que ver, lo que tenga que ver con un nosocomio, digamos, es fundamental, ¿es o no es así? Es así, yo creo que el capital humano que nosotros tenemos dentro del gremio médico es de alta calidad en Paraguay, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de profesionales que se han salido al extranjero a perfeccionarse. El paraguayo por sí es muy cálido, es muy humanitario, es muy solidario, eso se ha visto durante la pandemia, ¿verdad? Las joyas populares, ¿verdad? Como la gente se autoinventó, ¿verdad? Como la gente se apoyaba unos a otros, ¿verdad? El paraguayo demostró su solidaridad una vez más, ¿verdad? La historia paraguaya nos indica que el paraguayo es varete, es sufridor, sabe sufrir, sabe ayudar, es... Es condescendiente. Es condescendiente. Es decir, el factor humano, yo creo que estamos en buen nivel, pero lo que nosotros no tenemos es directrices. Ah, sí. Es decir, que yo estoy contento por esta realidad, ¿verdad? Que vos lo contaste como una historia, ¿verdad? De este señor que fue operado de la próstata, pero no tendría que ser así. Es decir, este señor no tendría que haber tenido la causalidad y la casualidad de que la hija se haya cruzado contigo, vos hayas accedido como un acto humanitario, haber llamado a la directora... Un compatriota que está... Llamado a la directora de un hospital para que sea atendido en forma, en tiempo, para que la dolencia que lo aquejaba, ¿verdad? Si era posible curarla, que se cure y si no, por lo menos, que sea lo menos... El menor dolor posible, ¿verdad? Eso tendría que ser algo natural. Y eso es lo que nos pasa. Acá en Paraguay, la medicina no es equitativa. ¿Por qué? Porque en el mismo nosocomio, otro caso anterior, el mismo nosocomio, ahí en el mismo hospital, con otra gente al frente, no pasó la misma cosa. Un caso similar, ¿verdad? Es otra persona que también estaba pasando mal y qué sé yo. Pero vos te das cuenta quién es la receptiva, quién te va a tender la mano y gracias a Dios ahora esta señora dirige un hospital tan importante como el de Itagua, que hay que ir hasta allá, de no sé dónde viene la gente y tiene que llegar ahí porque si no, no sabe qué hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que en la mayoría de los casos, esa solidaridad de la población en lugares importantes del mundo médico hizo que superemos todo esto de la chikungunya y todo, por lo menos lo anterior, lo de la COVID-19. Si vos haces un rebobinado o rebobinaje de ese momento, vos como profesional, ¿cómo vos pasaste ahí? Y empezaste vos mismo a actuar o a trabajar o a pensar y a investigar porque muchos te aplaudían y otros te tiraban tomates, ¿verdad? Los colegas o colegas que seguramente sabían que vos le estabas dando el certero puntapié y como que te estaban tratando de minimizar con todas tus expresiones y lo que vos estabas guiando a la gente, a la ciudadanía, en un momento de mucha convulsión también porque no teníamos ni las vacunas y eso me acuerdo hace dos años, más o menos. Tus vivencias reales de aquella época, ¿cuáles fueron sintéticamente? Sí, yo creo que yo tuve una actuación durante la pandemia que no fue con el afán de obtener glorias. En las guerras nunca hay un vencedor. En ambos sentidos hay pérdidas, ¿verdad? Yo noté nomás que había una gran desorientación. Desorientación, esa es la palabra, sí. Había una desorientación a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional y no solamente de las autoridades sanitarias y los organismos rigentes a nivel mundial, la OMS, la OPS, el CDC de Atlanta, la FDA, etcétera, la EMA en Europa. Es decir, había mucha desorientación y había mucha desinformación y cuando hay mucha desinformación, la gente común, ¿verdad? Se desorienta más. Y toma sus propias medidas que creen que son las acertadas, pero sin un sustento científico. Entonces, obviamente, yo quise colaborar. Esa es la palabra. Desde afuera. Y lo hiciste muy bien. Colaborar. No solamente tranquilizando, ¿verdad? Que creo que la tranquilidad ya es del 50% del remedio, sino también dándole orientaciones desde mi punto de vista como infectólogo, como inmunólogo que soy, como pediatra, como médico, como un humanista, ¿verdad? También con bases científicas, más o menos orientar cómo se tendría que haber hecho desde el punto de vista epidemiológico. Para mí era un despropósito el cierre precoz que tuvimos, porque era evidente que el golpe certero nosotros lo íbamos a recibir más adelante. Y el estar encerrado mucho tiempo no era una medida sustentable en el tiempo. Yo tenía miedo que ocurra lo que ocurrió. Que nos liberemos cuando estábamos nosotros con el brote intenso. Y ahí son las consecuencias que vivimos, que fueron más de 27 mil vidas paraguayas que hemos perdido, que son los registrados. ¿Cuántos miles nos han registrado? Que murieron en sus casas y no murieron en hospitales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros... ¿Pero solo de la COVID o de otras enfermedades también? No, no, no. Ese monto, ese grupo... Las pacientes que murieron con COVID positivo. 27 mil. 27 mil paraguayos, que son los que murieron con COVID positivo en hospitales. Que se sabe. Que se sabe. Que se registraron. Habitualmente eso se multiplica por un coeficiente, que varía mucho en los diferentes países de acuerdo a las poblaciones y a los riesgos sociales y a la modernización del país y a su estructura sanitaria. Acá, si vos querés multiplicar por un coeficiente de 3, que es bajo, estamos hablando a lo mejor de 60 mil, 70 mil paraguayos que pudieron haber muerto, ¿verdad? En la pandemia. Y muchos no morían por la enfermedad, propiamente dicho. Muchos morían por una asistencia deficiente porque el sistema sanitario, muy debilitado de por sí, porque un sistema sanitario olvidado por décadas, ¿verdad? El sistema sanitario paraguayo, se estresó y no podíamos dar respuesta en tiempo y en forma. Es decir, en tiempo porque el paciente consultaba tardíamente porque no había turno para consultar. Y en forma porque nosotros necesitábamos oxígeno, que era lo que el paciente pedía, y nosotros no teníamos plantas de oxígeno establecidas en el país. ¿Y hoy? Y hoy supuestamente hay 49 nuevas plantas. ¿49? 49 plantas ya instaladas. No sé si están todas en funcionamiento. Sé que el Ministerio de Salud patrocinó unas cuantas, M.O.P.S. también otras, ¿verdad? Después muchos municipios, como por ejemplo el municipio de Villa Liza, este es el gobernador electo, ¿verdad? Ricardo Tigarrivia. Ricardo Tigarrivia también hizo su planta de oxígeno. Es decir, hay que ver si eso ya está en funcionamiento, pero la pandemia ya pasó. El oxígeno se necesitó en aquel momento y mucha gente murió por falta de oxígeno, por falta de atención precoz, por falta de atención sanitaria, por falta de una cama, ¿verdad? Los insumos se rechazaban en el primer año de pandemia, en el mes de abril, y nosotros lo que necesitábamos eran insumos, ¿verdad? Y se rechazaron porque las licitaciones en ese momento no eran licitaciones claras, transparentes, ¿verdad? Entonces, obviamente, nadie se quería quedar pegado desde el punto de vista penal. Pero ¿a eso a qué llevó? Llevó a un encierro más prolongado, llevó a una falta de insumos, ¿verdad? Y llevó a una decadencia económica, ¿verdad? Porque hay mucha gente, 200 mil paraguayos perdidos en sus empleos, se cerraron las pequeñas empresas, la pobreza trae insalubridad, la insalubridad trae inseguridad, y así es una cadena, ¿verdad? Que ahora recién estamos comenzando, después de prácticamente tres años y medio de pandemia, estamos comenzando a reflotar, ¿verdad? Aotear el horizonte. Aquí me detuve en una información que dice sobre el INCAN, INCAN, diputados, la Cámara de Diputados, aprobó la Cámara de Diputados una ampliación presupuestaria, no sé si estás al tanto de esto. ¿Cómo está el sistema, digamos, del cáncer? Mejor dicho, ¿cómo se trata eso? Hay organismos que velan por esta historia que ataca a todo el mundo y que es hasta mortal, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo está este Instituto Nacional del Cáncer? ¿Cómo está siendo manejado y en líneas genéricas? Vos que también estás como pediatra, como médico, luchando contra el cáncer. ¿Cómo está esto? Miren, te quiero poner en el contexto. El 70% de la población paraguaya depende de la salud pública. Un 15%, un 17% de la previsional de IPS. Y el resto del sector privado. 70, 75% de la población paraguaya se encarga de salud pública. La salud pública, supuestamente, muchísimo. ¿Verdad? Mucho. En Europa son el seguro social. En Estados Unidos, los seguros médicos privados. Acá al lado, nuestros hermanos argentinos, las obras sociales. ¿Verdad? Paraguay no. Paraguay absorbe. ¿Verdad? El Estado paraguaya absorbe el 75% de la responsabilidad de la salud pública de todos sus conciudadanos. Con un presupuesto que es el mismo hace décadas. Es decir, el presupuesto me parece que para salud pública, si mal no recuerdo, es algo así, un poco más de mil millones de dólares anuales. ¿Verdad? Que es nada. Que es nada. Que es nada para una población de 7 millones o más de habitantes, ¿verdad? Hay una población joven que ha prolongado su sobrevida, como en todo el mundo, ¿verdad? Ahora ya no, la gente ya no se muera a los 45 o 50 años. Hoy ya tenemos... Cuando no se tenían vacunas. Cuando no se tenía vacunas, no se tenía agua potable, ¿verdad? Entonces, esos fueron los grandes descubrimientos, los antibióticos. ¿Cuáles fueron los grandes descubrimientos de la humanidad justamente para evitar o para prolongar la vida del ser humano? Yo creo que la prevención de las enfermedades a través de la inmunización, es decir, las vacunas... La penicilina. La penicilina es antibiótico. Pero las vacunas son inóculos biológicos que remedan una enfermedad natural mucho más atenuada y que despiertan al sistema inmune para cuando el individuo se enfrente realmente al virus salvaje, tenga una respuesta más inmediata y que no es que no se infecte, sino que la infección sea leve. Pero la penicilina fue un gran descubrimiento. Sí, sí, sí. Benjamín Fleming en 1940 en forma accidentada descubre la penicilina y fue el primer antibiótico... 1940. 1940, sí. Fue un antibiótico que comenzó a salvar millones y millones de vidas. Y hasta hoy en día. Y bueno, a partir de ahí, obviamente la industria farmacéutica potencializó todo ese descubrimiento accidental, ¿verdad? Que se extrae como siempre de la naturaleza, de un hongo, del penicilinotatum. Por eso hay tanta imbricancia entre la medicina natural, la orto-molecular y la medicina basada en la evidencia, que es la que yo practico, la medicina científica. Porque todo surge de la naturaleza. Y obviamente que el cuerpo tiene que estar en equilibrio homeostásico, ¿verdad? Como dijo recién el doctor... Sí, paredes. Paredes, ¿verdad? Para que funcione de la mejor manera. ¿El agua es fundamental? El agua es fundamental. ¿Beber, tomar agua? Sí, claro que es fundamental. Nosotros estamos constituidos por un 90% de nuestro peso corporal, es un 80-85% de agua corporal, ¿verdad? Que está distribuida dentro de las células y fuera de las células. Entonces es el lubricante, es como el aceite al motor en tu vehículo. Bueno, pero volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que la salud pública paraguaya está olvidada. Los presupuestos de salud no dan abasto, ¿verdad? Yo trabajo en un hospital que no depende de salud pública, pero depende del Estado paraguayo, porque depende del rectorado, que es el hospital de clínica, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros estamos sin insumos, todavía existe esa receta que le tenés que hacer al paciente, anda a comprar esto, ¿verdad? Suero, cosas básicas, agujas, jeringas, ¿verdad? Algodón, ¿verdad? Cosas básicas. Y imagínate el pueblo paraguayo con un 10% de extrema pobreza, con un nivel de pobreza incrementado, ¿verdad? Prácticamente sin clase media, ¿verdad? Porque acá hay una gran disparidad entre la clase pudiente y la clase no pudiente, ¿verdad? Una receta de 100 mil, 200 mil, 300 mil guaraníes que se le da al familiar del paciente para que vaya a comprar, para poder medicarle a ese niño o a ese adulto, muchas veces es imposible de sostener. Entonces, es falso que la medicina paraguaya, la salud pública, es gratuita. Pero nosotros tenemos todavía un desorden, un desorden administrativo dentro de los estamentos sanitarios. Vos te vas de repente a un pueblo y encontrás en una esquina, encontrás el centro de salud que tiene el aparato de rayos X, pero no tiene quien lo pere. En la esquina del frente está el hospital municipal, que tiene quien lo pere porque tiene un sueldo, un soquete, pero no tiene el aparato. Y en la esquina con clave... Y no pueden congeniar esos dos. No hay una interrelación para... ¿Y qué necesitamos para que eso suceda? ¿Quién tiene que venir a, digamos, dirigir la batuta respecto a esto? Dos palabras claves, Bruno. Compromiso y gestión. Gestión, gestión. Compromiso y gestión, ¿verdad? Espero que el próximo ministro de salud sea un hombre comprometido con el pueblo paraguayo y que sea de gran gestión. Vos sabés que Patricia Espino, la visa, el que la conociste, falleció a causa de eso. Ella se iba, no sé, a Ciudad del Este o a Encarnación, no recuerdo. Y la cuestión es que se iba a gran velocidad y se descontroló el vehículo, se tumbó y bueno. Y a metros estaba un gran edificio del Ministerio de Salud, creo que recién inaugurado, una fachada espectacular, pero no había una sola... Adentro no había nada, era la cáscara nomás, ¿verdad? La cáscaron. Y la llevaron ahí, por supuesto, a ella, los que se fueron a auxiliar, a ayudarla. La encontraron, menos un profesional, o sea que no había nada, ninguna cuestión de oxígeno, nada para que ella pueda... Y cerca también estaba el otro organismo, no sé si... Ahora ha sido municipal o IPS. Es una cuestión que, claro, en fin, donde después apareció un personaje, pero no tenía los insumos ahí. Y ella, esta paraguaya, murió así siendo, digamos, porque nadie pudo socorrerla, ¿verdad? En el interior del país, lejos de Asunción. Imagínate los casos similares que ocurren y que no sabemos y que no están ahí escritos o en la estadística de este tipo de cosas, ¿verdad? Pero, en fin, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Tenemos un presidente electo nuevo, se supone que va a oficializarse el gobierno a partir del 15 de agosto. Vos, como un alto exponente de la medicina, una persona respetada, muy respetada, un gran profesional, ¿cuál sería tu sugerencia, o supongamos que vos integres esta nueva administración desde el punto de vista de la medicina? ¿Qué aconsejarías? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque la salud es fundamental para un país, ¿verdad? Y más con la cantidad de gente joven y gente también de la tercera edad que necesita ser atendida. ¿Cómo tenemos que hacer para redireccionar las exigencias médicas a nivel país ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede dar una suerte de diagnóstico? No sé, ¿de qué hay que hacer? Porque yo creo que todo el mundo sabe qué hay que hacer, pero eso que dijiste, la falta de gestión se interpone y es el palo en la rueda y no se hace nada al fin de cuentas, ¿verdad? Bueno, en primer lugar esperemos que el presidente electo que asumiría el 15 de agosto le dejemos trabajar, ¿verdad? Le dejemos trabajar con manos sueltas que no entre supeditado a pagar favores porque si no vamos a seguir en lo mismo y van a aparecer muchos payos cubas más, ¿verdad? Así es, eso es cierto. Entonces, en primer lugar esperemos que dejarle trabajar, apoyarle a cada quien de su lugar que le corresponde, ¿verdad? A voz del periodismo, ¿verdad? A DJ Kool. A DJ Kool que de toda la parte tecnológica, técnica. Técnica, producción, sí. A yo de mi puesto de trabajo en la facultad de medicina. Que cada uno aportemos lo que sepamos. ¿Verdad? Y que él tenga la inteligencia, la sabiduría, la sensibilidad, ¿verdad? De darse cuenta de los problemas de la gente más necesitada. Y la sensatez. Y la sensatez en el nombramiento de su equipo de trabajo, ¿verdad? Que en este caso serían sus ejecutivos, sus ministros. Y que ese ministro tenga un compromiso y tenga capacidad de gestión. Y bueno, ya verán ellos cuáles son las mayores falencias. Porque yo creo que el cronograma, el sistema está malo. Por eso todo funciona mal. Cada hospital hace su presupuesto. Cada hospital decide qué insumos comprar, qué no comprar. Y cuando ya el árbol tiene muchas raíces, ¿verdad? Algunas raíces salen torcidas, ¿verdad? Y eso es lo que hay que delimitar un poquitito. Hacer que la medicina sea más interactiva, ¿verdad? Que darle la misma posibilidad al pobre que al rico, ¿verdad? Que uno pueda consultar, que haya una interacción entre el servicio social, el sector público, el sector privado, ¿verdad? Que haya para optimizar recursos humanos y optimizar infraestructura. Y que el ministro Kazuma sea un hombre que tenga como prioridad la patria. Porque da pena, Bruno. Vos contás casos anecdóticos que te cuentan a vos, que vos observás. Pero da pena ir a los hospitales públicos y ver a la gente sufrir. A la gente pobre que además sufre porque tiene un hijo, un papá, un esposo, un hermano, una mamá enferma, ¿verdad? Con un nivel cultural paupérrimo. Pobre, ¿verdad? Que muchas veces no entienden ni lo que se le explica. Es decir, nosotros tenemos un país tan lindo, tan rico, con tantas cosas que mejorar y tantas cosas por hacer. Donde esperemos que en este periodo, que todo un periodo nuevo te da ilusión y esperanza. Probablemente dentro de un año, de un año y medio, tenemos ya otra vez la misma de siempre, playeando, ¿no? Contra todo, ¿verdad? Pues veremos que vamos a dar la oportunidad, ¿verdad? Al actual presidente electo, Santiago Peña, ¿verdad? Que dar el voto de confianza y el apoyo. El voto de confianza, sí, que se merece. Se merece, ¿verdad? Es una ilusión. No tenemos que coartar esa ilusión, que es lo que muchas veces nos enciende la llama que hace que nosotros sigamos hacia adelante. Y creo que la deuda sanitaria y educación son dos deudas importantes que tiene la patria con el pueblo paraguayo. Y como yo siempre digo, en estas elecciones nos agarró con un pueblo enfermo, ¿verdad? Enfermo de COVID y luego enfermo de chikungunya, enfermo de dengue, enfermo de pobreza, ¿verdad? Es decir que tiene una responsabilidad superlativa, ¿verdad? El actual presidente electo. Bueno, y Tomi Mateo Balmelli es liberal, por supuesto. Haciendo, estamos tocando así aleatoriamente todo esto, como también haciendo una suerte de, de, qué sé yo, de balance, no sé si balance o no, pero en fin, estamos tratando de reorquestar lo que sabemos que tenemos que hacer para desarrollar el país desde distintos ámbitos. Ese actuar de la oposición, a ver, desde tu óptica, ¿qué pasó? ¿Por qué la oposición no llegó a unirse y así poder tener el toro por las astas del nuevo gobierno? Bueno, porque eso fue lo que pasó, en pocas palabras, se dividió la oposición o no le dieron importancia a la unidad y dejaron pasar otra oportunidad, ¿verdad? Eso fue porque la oposición unida, y hubo muchos intentos y también hasta números que reflejaban que eso podía ser el impedimento de que el Partido Colorado no acceda a la administración pública mostraban cifras mayores a la cantidad de votos rígidos del Partido Colorado y así todo no se unió la oposición o se debilitó la oposición por alguien o por algunos que quisieron ser, se creían ya anticipadamente como que era el presidente y su primer anillo. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó realmente, desde la perspectiva de un liberal y amante de la política? Y paraguayo, por supuesto. Sí, bueno, voy a aclarar, yo soy liberal, afiliado al Partido Liberal, liberal de pensamiento también, pero nunca activé en política y espero nunca activar y que nunca me entre ese bichito perverso de la política. Voy a hablarte como un paraguayo liberal. ¿Es perversa la política? Es perversa la política. Es perversa porque es cuestión de ver el daño que ocasiona en los mismos políticos, ¿verdad? Un daño moral, un daño familiar, un daño intelectual, ¿verdad? Estar en el poder es muy interesante, pero dejar el poder, ¿verdad? Hay que estar muy preparado para dejar el poder y que no te deje el poder a vos, ¿verdad? Entonces, generalmente los políticos no tienen un buen final. ¿Cómo paraguayo? A ver, ¿cuál es tu medición de lo que pasó? Es imposible ganarle a un partido colorado que tiene una estructura basada en el funcionariado público. El 90% es colorado, ¿verdad? El partido colorado tiene una estructura militante hasta en el rincón más lejano de la patria, ¿verdad? Allá en Bahía Negra, en los lugares más inóptitos de Cazapá, por todos lados. Entonces, la única manera de ganar al partido colorado es con una oposición unida. Claro, lo que dijimos. Y yo creo que en esta ocasión fue una de las elecciones donde se veía ya de antemano donde la oposición llegaba mucho más desunida, ¿verdad? La cohesión. Sí, la, 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 ¿cómo se llama? No la alianza, la concertación. La concertación. La concertación nunca fraguó, ¿verdad? Nunca fraguó. Es decir, yo nunca vi fotografías de los líderes liberales, ¿verdad? Con los candidatos para la concertación, ¿verdad? O de los líderes de otros sectores políticos, del PDP, de Encuentro Nacional, de Patria Querida, ¿verdad? Eh, también, inclusive, la izquierda es dividida, ¿verdad? Un fragmento de la izquierda se va con la concertación y un fragmento de la izquierda se va con otro, otra chapa política, que fue la de Euclides Acevedo con Jorge Querey, ¿verdad? Aquí en Respeto, ¿verdad? Como persona y como político y como funcionario, ¿verdad? Por la gran trayectoria de Euclides y, bueno, creo que Jorge hizo una gran tarea en el Senado, ¿verdad? En este último, en estos últimos cinco años. Bueno, entonces, obviamente, del momento que vos llegas con una oposición totalmente fragmentada y con un pueblo paraguayo con un hartazgo y un disgusto brutal, que es el voto que se va a Cruzada Nacional, a Payo Cubas. Llegando a 700 mil almas. Imagínate, pero ese no es un voto de Paraguayo Cuba, es un voto antisistémico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antiliberal, anticolorado, ¿verdad? Estamos hartos de todos ustedes, estamos hartos de la política. ¿Cuál es el problema de la política? La describilidad al político. El político es el que está perdiendo fuerza. Por eso estamos en riesgo de estos liderazgos mesiánicos transitorios que te pueden crear problemas, ¿verdad? Porque obstruirte una ruta, una calle, ¿verdad? Parar ambulancias, destruir ambulancias, son problemas que nos incumben a todo como sociedad. Bueno, a eso nos arriesgamos cuando el gobierno de turno no hace bien las cosas y cuando la oposición que tiene que ser la contrapartida, el contralor del gobierno de turno, tampoco funciona. Entonces, estamos medio perdidos, Bruno. Bueno, no, muy bien. Y ahora, haciendo un... rápidamente nomás, ¿qué pasa con el Partido Liberal? Porque el Partido Liberal, que fue aparentemente el paraguas de esta concertación, por más que no quisieron sus componentes en gran medida, como que ahí hubo una diáspora también interna dentro del Partido Liberal, o no se atendió a los liberales que podían elucubrar una mejor cohesión, yo también analizo desde esa perspectiva la cosa, ¿qué va a pasar con este partido centenario que quedó completamente aminorado, esquilmado por un personaje como Alegre que por tres veces se lanzaba con intenciones de llegar a la presidencia? Y yo creo que fue su peor campaña esta última, ¿verdad? Y se estrelló definitivamente. Hay que gestar nuevos liderazgos dentro del Partido Liberal, recomponer las piezas, ¿qué hay que hacer desde tu óptica? Desde mi óptica, político, pero no partidario, como un ciudadano más. Yo creo que el Partido Liberal tiene que haber un recambio importante, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el Partido Liberal? Imagínate, en 30 años de transición tuvimos dos candidatos. Domingo Laino en tres periodos, Efraín Alegre en tres periodos. En tres periodos, ¿verdad? Si vos ves los recambios que tuvimos en la Cámara de Senadores y Diputados, prácticamente es nulo en relación a los demás partidos políticos. Y ni qué decir el oficialismo, ¿verdad? Que estos sí que se saben renovar, ¿verdad? Hoy tienen un presidente electo de la República, de familia liberal, y tienen un vicepresidente de la República que tiene sus orígenes, me parece, en Patriquería o en el Encuentro Nacional. En el Encuentro Nacional. Es decir que... Y no está mal eso. En Estados Unidos uno puede pasar de un partido del republicano a... Claro que no está mal. No está mal eso. Es decir, eso no es nada criticable para el futuro presidente de la República. Todo lo contrario. Yo creo que... Si uno cree y puede cambiar de parecer, adelante. No significa que yo sea afiliado al Partido Liberal, ya sea afiliado para toda la vida. El día que yo esté disjustado o vea una alternativa mejor, a esa alternativa mejor voy a ir, ¿verdad? No porque soy liberal tengo que votar siempre liberal. Por más que esté el pato Donald, como decía el finado... Argaña. Argaña, soy María Argaña. Es decir, para eso soy un hombre pensante, que tengo mis propios pensamientos y puedo yo tomar mis propias decisiones. Es decir, yo creo que tiene que haber una renovación que nunca hubo, ¿verdad? Total. Y tienen que surgir nuevos liderazgos jóvenes, ¿verdad? Y con una mentalidad joven y modernizada, ¿verdad? Acá ya no existe más. Ya no se juega más pulseada, Bruno, en los bares. En los bares hoy se usa la tecnología. Se está con el internet, se está con el Wi-Fi, se está... Hay que cambiar, hay que modernizarse un poco y... Actualizarse. Actualizarse. Y el que no se actualiza en eso y siga queriendo hacer... Yo soy el que más músculo tengo, el más grande, el más lindo, el más fuerte. ¿Verdad? Porque te dice eso tu microambiente. Bueno, ahí están los resultados, ¿verdad? A la vista. Bueno, querido Tom y Mateo Balmelli, para cerrar esta charla desordenada, pero muy enriquecedora, entre paréntesis. A ver, ¿cuál es el mensaje que vos darías al pueblo paraguayo? Como un paraguayo, como un médico joven, brillante, como un profesional, y con esperanzas de que vaya cambiando el país en líneas genéricas. Tenemos ilusión, tenemos esperanza, tenemos fe. Hay que seguir luchando, por supuesto, seguir tratando de conseguir el horizonte predispuesto a que podamos dar lucha otra vez, ustedes o los de la oposición en este caso. Y nada, y aceptar que fueron vencidos y ayudar, ayudar desde cada uno de nuestros lugares a que el nuevo gobierno pueda salir triunfante. Porque si empezamos a hacerle la contra de entrada, vamos a atreñarnos otra vez y va a ser peor. ¿Cómo vos? ¿Qué le diría a la gente? A ver. Y en primer lugar, que tengamos un poco de paciencia activa. ¿Qué significa paciencia activa? La paciencia es el inicio de la curación. Nosotros los paraguayos tenemos muchas heridas que curar. Pasamos una pandemia que fue universal, que nos afectó mucho desde el punto de vista emocional, porque hemos perdido amigos, parientes, hermanos, padres, hijos. Durante la pandemia hemos perdido lugares laborales, trabajo, empleo, hemos perdido calidad de vida, hemos estado encerrados, conocimos la soledad en muchos momentos de la pandemia. Bueno, tenemos muchas cosas que curar. Hoy hay una nueva renovación de autoridades. Entonces, tengamos un poco de paciencia, pero una paciencia activa. Y exijamos nuestros derechos, principalmente el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación y a la seguridad. Y yo creo que si todos ponemos nuestro grano de arena desde donde nos toque poner, desde el sector privado, desde el sector público o de donde sea, creo que estamos colaborando con la patria y con un futuro mejor para nuestros hijos. Muchísimas gracias, Tommy, Mateo, Balmelli. Y de Carlos, de tu hermano, fue entrevistado por medios importantes, porque se fue a lanzar, creo que su libro, por lo menos en la Feria del Libro de Buenos Aires, tuvo mucha repercusión su último trabajo. Te cuento rapidito. Estuvo con Carlos Pagni en una entrevista en La Nación, televisiva por YouTube, y el 11 de mayo, en la Feria del Libro de Argentina, presenta su último libro, ¿verdad? El Andar del Lobo. Y sus presentadores van a ser López Murphy, que fue ministro de Economía de la Argentina, y un gran amigo y compatriota importantísimo, Arnaldo Andrés. Van a ser sus dos presentadores, la parte técnica del libro histórico lo va a hacer López Murphy, y la parte literaria y artística lo va a hacer Arnaldo Andrés. Va a ser un evento muy importante, eso va a ser en la Feria del Libro, el día 11 de mayo, me parece que a las 17 y 30. ¿11 cuándo es? En Buenos Aires, Argentina. ¿Cuál es? El jueves. El otro jueves, en siete días. Qué fabuloso. De hecho estuvo, hace una semana atrás, dos semanas atrás, también en Córdoba, presentando el libro, en librería. Es decir, se está haciendo conocer como un escritor a nivel internacional, y creo que está haciendo todo el esfuerzo. Se alejó de la política, por más que nunca se aleja el político de la política, pero está buscando nuevos aires en la literatura, en el humanismo. Y a través de televisión, con su programa, que le va muy bien también. Sí, tiene un programa televisivo. Bueno, muchísimas gracias, querido Tomás Mateo Balmelli. Tomás Mateo Piñataro, era su papá, un capo. Muy amigo de mi padre, Rafael Maci Pallares. Bueno, muchas gracias, Tomi y Mateo. Te agradezco también por lo de Malik, ¿verdad? ¿Está bien él? Sí, está, maravilla. Maravilla. Bueno, maravilla, ¿verdad? Es maravilla. Bueno, para Kamal y para Ale, un abrazo desde aquí también. Handy Men es el nombre de esta canción. Gracias, doctor. Tomi Mateo Balmelli, James Taylor con nosotros.